Bueno pues, buenas tardes y bienvenidos a la Junta Académica correspondiente al mes de noviembre del año 2018. En primer lugar, como siempre manda el orden del día, en primer lugar tenemos la lectura del acta anterior, pero como ya os la han enviado, aquí solo cabe si hay alguna objeción, alguna cosa que no esté conforme alguien o algo. Si no es así, la damos por aprobada. De modo que pasamos al segundo punto del orden del día, al segundo punto del orden del día que es la conferencia de ingreso como miembro de número del Centro de Estudios Montañeses de don José Luis Peña Díaz, a quien va a presentar ahora mismo nuestro compañero Fernando Gomarín. Pues nada, adelante. José Luis Peña Díaz nace en Burgos, en la provincia de Burgos, pero muy pronto, por motivos profesionales, la familia se traslada a Cantabria. En Santander realiza sus estudios de perito y profesor mercantil en la desaparecida Escuela Oficial de Comercio, graduado social en la Universidad de Oviedo y más tarde Ciencias Económicas en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. De padre y hermanos funcionarios, orienta desde el principio su carrera profesional por la administración pública. Con fecha 15 de febrero de 1965 y tras superar la correspondiente oposición, ingresa como funcionario de carrera en la administración local, pasando a prestar servicios en los ayuntamientos de Castañeda I y Medio Cudello Solares después, donde el día 30 de noviembre de 1972 solicita y pasa a la situación de excedencia voluntaria. A continuación, y tras haber aprobado la oportuna oposición, ingresa como funcionario de carrera en el cuerpo técnico de la Administración General del Estado, siendo su primer destino la entonces delegación provincial de turismo de Santander, donde le responsabilizan de los recién creados teleclubs, a cuya creación, organización, dotación y funcionamiento dedica cuatro años de su vida profesional. Con fecha 2 de enero de 1976 solicita y obtiene el traslado al recientemente creado Instituto Nacional de Empleo, en el cual permanece hasta el 1 de mayo de 1986, acabando aquí su carrera profesional como funcionario público al solicitar y obtener su pase a la excedencia voluntaria con serio disgusto del resto de la familia, todos ellos funcionarios. Funda y constituye, a continuación, junto a su esposa Marina Pacheco Valduesa, también funcionaria pública en excedencia y medalla de oro al mérito en el trabajo concedida por el rey don Juan Carlos en el último real decreto firmado por este, Asesoría Cantabria, despacho multidisciplinar en temas administrativos, fiscales, contables, laborales y jurídicos, donde sigue trabajando en la actualidad junto a 20 profesionales altamente cualificados en las distintas materias. De su paso por el Instituto Nacional de Empleo es la publicación de su libro La Formación Permanente de Adultos en Cantabria. Ha participado en reiteradas ocasiones en Radio Popular, en programas de contenido económico, tiene concedidas distinciones y placas en su labor como funcionario público y medallas al mérito como profesional liberal. Hay amigos a los que la vida, pasado algún tiempo, conduce por caminos diferentes y por un intervalo a veces largo dejas de ver y tratar aún viviendo en tu misma ciudad. Luego, cuando menos lo esperas, se produce de nuevo el feliz reencuentro. Esto es lo que nos ha sucedido a José Luis Peña Díaz y a mí, que echando cuentas compruebo que va por medio siglo de nuestro conocimiento. Amistad intensa, esta nuestra compartida amistad en el pasado con buenos amigos, amigos que por no ser prolijo cifraré en dos nombres, por cierto le vaniegos ambos, uno José María García Cárabes, creador del laboratorio fotográfico del Museo de Arqueología y Prehistoria en los Bajos de la Diputación, allá en Porto Chico, y también estrecho colaborador de nuestro recordado Joaquín González Echegaray. Y el otro, Jaime García de Enterría, funcionario largo tiempo en la Embajada de España en Lisboa, quien una vez destinado en Cantabria, estuviera al frente de la delegación provincial del Ministerio de Información y Turismo, responsable también de una de las más destacadas etapas del Festival Internacional de Música de Santander. José Luis, hombre discreto, a pesar de los muchos éxitos obtenidos en el desempeño de su trabajo, siempre resuelto con brillantez y eficacia, es un ejemplo de ciudadano al servicio de la sociedad Cantabra. Gran persona y amigo, siempre en disposición de servicio a los demás, buen mediador de intachable rectitud moral, así como de lealtad acreditada. Valores que ha sabido transmitir a sus dos hijos, José Francisco, ingeniero de caminos, canales y puertos, que hoy trabaja en las Américas al servicio del Estado, y a Fernando, abogado que ejerce aquí en Santander, en el despacho multidisciplinar que creara en su día sus padres. Hoy me congratulo de poder de nuevo darle un abrazo como compañero en el seno de esta institución, con la seguridad de que pondrá todas sus capacidades y experiencia al servicio de este Centro de Estudios Montañeses. José Luis, en nombre y con permiso del Presidente, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Fernando. Veo que me has hecho recorrer momentos muy gratos de la vida funcionarial y te lo agradezco. Presidente, buenas tardes a todos. Cuando Francisco, nuestro presidente, me dijo que había que realizar una conferencia para entrar en el Centro de Estudios Montañeses, pensé en hacerla sobre los teleclus en Cantabria. Había sido responsable de ellos durante cuatro años, los conocía muy bien porque cuando empecé había 10 teleclus y cuando demarché dejé 50 funcionando. Fue una época la más hermosa de mi vida funcionarial, donde más trabajé, pero a gusto. Me devolvieron el mundo rural de Cantabria el mil por cien, cosa que en el resto de mi vida funcionarial pues no sucedía lo mismo. Pero, desgraciadamente, me recuerdo mucho, pero bibliografía gráfica no tengo nada en mi poder. Entonces recurrí a la autoridad administrativa que yo pensaba que tenía los archivos y la respuesta es que no sabía ni siquiera dónde estaban. Entonces, no tuve más remedio que cambiar el tema. Y escogí uno profesional que sirviera para algo, porque más o menos todos somos sujetos pasivos y activos del impuesto de sucesiones. Y quiero añadir una cosa más también, si me permiten. La mayoría de ustedes creo que son de letras, de verbo fácil y ágil. Yo, como saben, soy de ciencia, soy hombre de despacho. Por lo tanto, me van a permitir que lea mi conferencia. Y con ella empiezo. Por definición, el impuesto de sucesiones es un tributo que agrava la transmisión de bienes y derechos en los casos de mortis causa, de defunción. Es un impuesto de larga tradición en España, instituido por el rey Carlos IV por Real Decreto de 19 de septiembre de 1798, y su posterior reglamento, que desarrolla el mismo, por Real Cédula de 24 de noviembre de 1800. La justificación que dio en aquel momento la corona, decía la inevitable continuación de la guerra con Gran Bretaña y la consiguiente disminución del comercio de mis vasallos, ha excedido siempre la suma de los gastos extraordinarios a la de los productos de mis rentas reales. A lo largo del siglo XIX fue abolido, reimplantado, modificado en sucesives ocasiones. Una de las reformas históricas más importantes acarició de la mano del ministro de Hacienda Remondo Fernández Villaverde, quien inspiró la ley de abril de 1900, en la que se reclamaba el entorno de dominado impuesto de derechos reales y transmisión de bienes, cuya novedad principal fue la del establecimiento de una tarifa progresiva, porque hasta entonces era una tarifa fija. Tras la Segunda República de la Posterior Guerra Civil, el impuesto presentaba una estructura compleja diseminada, ya que no era un tributo único, sino era una amalgaba y englobaba cuatro impuestos que entre sí mantenían cierta relación, pero que eran también diferentes. Hay que señalar que tras las reformas que se operaron a finales del año 50 y 60, la tarifa del impuesto aumentó su proscribidad si la porción prioritaria aumentaba y el grado de parentesco se alejaba, y vaya pareciéndose con cierta modernidad a lo que hoy hay. También merece ser tenida en cuenta la forma que se operó en 1974, en virtud de la cual se separó la tributación de sucesiones del entonces llamado impuesto sobre derechos reales. Entre otras modificaciones relevantes que a contación se hizo también, se suprimió el impuesto caduco, hasta el nombre lo era, de caudal relicto, y se redujo el número de tarifas y la tributación del cónyuge de un viudo, que entonces no existía. Tras los pactos de la Mocloa, que fueron los que realmente dinamizaron y modificaron nuestra hacienda tributaria, se fragó una profunda reforma tributaria que afectó tanto al sistema tributario como a la administración encargada de los tributos. Uno de los últimos frutos de la reforma fue precisamente la aprobación de la Ley 29-1987 del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, actual nombre, la cual cerraba el marco de imposición directo con el carácter de tributo complementario del impuesto sobre la renta a las personas físicas, siguiendo la pauta que marca el artículo 31 de la Constitución, que dice que cada uno contribuye en nuestra capacidad económica al pago de los gastos de la Administración. Este tributo, que comenzó siendo íntegramente estatal, ha pasado a convertirse en un tributo cedido a las comunidades autónomas. La Ley 30-1983 se cedió la recogedadación y se otorgaron las primeras competencias normativas. En 2001, estas competencias se ampliaron grandemente, tanto que las comunidades pueden legislar sobre las características económicas y sociales, la tarifa, cuantía y confía del patrimonio existente, deducciones y bonificaciones de cuota. Esta amplísima capacidad normativa ha deparado actualmente la existencia de muy importantes diferencias entre unas comunidades y otras, dando lugar al llamado turismo fiscal. El impuesto de sucesiones se exige en todo el territorio nacional, si bien su aplicación en los territorios históricos del país vasco y navarra se realiza según el concierto con ambas comunidades. Como decíamos al principio, el impuesto de sucesiones opera en los casos de fallecimiento, en causas de sucesión, y éstas se rigen por normas civiles y fiscales, que no son uniformes, como he dicho anteriormente, dentro de la geografía española. Galicia, País Vasco, Narraga, Aragón, Cataluña y Baleares cuentan con su propia normativa civil. Y los territorios forales, que antes también he citado, del País Vasco y Navarra, tienen además diferencias fiscales. Una vez abierta la sucesión, hay que averiguar si existe o no testamento. Para ello, hay que dirigirse al registro general de átomos de última voluntad donde queda constancia de este documento. Y si en él ha intervenido un notario. Si existe, nos dirá qué notario le hizo el testamento y a él le pediremos una copia. Si no existe testamento, quienes consideran que tienen derecho a suceder, deberá optar bien por vía notarial o judicial, una copia del mismo, a través de la llamada declaración de herederos a vintestato. Cuando una persona fallece sin hacer testamento, deja sin decidir cuál será el destino de sus bienes. Además, el proceso de sucesión se encarece y se complica y a veces puede ser un problema económico porque tiene unas consecuencias judiciales. Y pasamos al testamento. El testamento dispone cuál va a ser el destino de nuestro patrimonio después de muerto. Puede repartir sus bienes de forma diferente o como previene la ley, pero respetándola siempre. Puede dejar bienes a personas que la ley no contempla. Puede nombrar administradores o personas para repartir su herencia. Y sobre todo, puede defender los intereses del cónyugo viudo, como luego diremos, tema muy importante, sobre todo para los cónyuges. Las clases de testamento, realmente hay tres clases, aunque solo en la práctica se utiliza uno. Hay algunas pintorescas, de testamentos militares, marítimos, caso de guerra, naufragio, parroquiales, de muy poca importancia práctica. Por lo tanto, los tres que antes he dicho, es el hológrafo, el notarial cerrado y el notarial abierto. El hológrafo tiene forma privada. Lo hace uno de su propio puño y letra, fechado y firmado. Para su validez, necesita un posterior proceso judicial, además de superar problemas de pérdidas, ocultación, destrucción casual, intencionada y capacidad del testador, que se puede poner en duda. Por lo tanto, tampoco este tiene eficacia en la actualidad. El notario, el notarial cerrado, perdón, es escrito privadamente por el testador o otra persona, firmado y fechado por el testador y puesto en un sobre cerrado y entregado al notario quien lo firma el sobre y lo autentifica. Y después lo puede guardar el interesado, el testador, otra persona o el propio notario. Tampoco la práctica se utiliza y más bien es una reliquia del pasado. Por lo tanto, solo nos queda el notarial abierto. Es el más frecuente en la práctica y a mi juicio, el más ventajoso y el más económico, pues no suele superar los 100 euros. Cada testamento. Si hay matrimonio, cada uno tiene que testar porque en nuestro poder civil los testamentos, los cónyuges, hacen testamento independiente. No así, por ejemplo, una particularidad del régimen foral navarro donde marido y mujer pueden testificar conjuntamente. Incluso también los hermanos, cuando a veces sucede que son solteros y viven en comunidad, lo hacen. Y personas ajenas también a sangre pueden hacerlo. Y por cierto, en Navarra se utiliza. Las ventajas del notarial abierto son muchas. Recoge la verdadera voluntad del otorrante, libremente y en plenas facultades mentales, pues si así no fuera, el notario no autorizaría. Se garantiza su conservación al guardarse en el protocolo notarial. Se consigna también en el registro de últimas voluntades, donde es fácilmente, cuando hay necesidad de ir a por él, cuando ha fallecido, el que ha otorgado, es fácilmente y económicamente solicitarle. Se garantiza siempre el secreto del mismo. Hay que recordar, por ejemplo, el testamento otorgado bastante antes de morirse de Dalí, que algunos, por intereses económicos, trataron de enterarse y no hubo. El secreto de la administración es total. Y por último, tiene una eficacia directa, sin necesidad de ningún trámite judicial, posterior. Se aplica de forma inmediata. Hacer testamento no debe ser visto como algo traumático o preocupante. ¿Se suele hacer ya al final de nuestra vida? No. Cuanto antes, mejor. Si no, como un ejercicio de responsabilidad frente a la familia y frente a uno mismo. Tened en cuenta que así decidimos nosotros. Si no hay testamento, quien decide es el código civil por nosotros. en España cada vez se hacen muchos testamentos. En el año 2007, sí, lo verá ahí, no sé si verá lo no, se hicieron, por ejemplo, en el 2007, 589.000 testamentos. Bajaron en el 2008 y 2009, la crisis se notaba hasta en esto, pero a partir del año siguiente han ido creciendo continuamente hasta el año 16, que tengo aquí, donde sumaba 647.000 testamentos, cifra importante. Pasa esta con, por favor. Reparto o adjudicación de la herencia. Si existe un testamento, se extiende una copia del mismo y conocemos ya a los herederos. Si no hay testamento, quienes consideren que tienen derecho a suceder deberán obtener por vía notera lo judicial la llamada declaración de derecha de estatus. Los herederos pueden aceptar la herencia para así adquirirla, pueden renunciar a la herencia también o repudiarla. La diferencia entre renuncia y repudio es interesante porque uno puede renunciar pero hay que matizarla claramente la renuncia porque si renuncia a favor de alguien para dar algo a alguien hay que tenerlo primero, por lo tanto hay que aceptar la herencia y después renunciar a favor de quien queramos y aceptar la herencia hay que pagar aunque después la dé al otro. Está sujeto a la guiación del impuesto de sucesiones también, por lo tanto si alguno no quiere hay que ir directamente a repudiar la herencia repudiar la herencia se hace bajo documento público ante el notario y cuesta no más de 100 euros también es cómodo y rápido por lo tanto antes de aceptar la herencia debe fijarse uno cuál es y cuánto asciente el patrimonio hereditario y decidir a la vista del importe qué hacer en caso de matrimonio casado en régimen de gananciales lo más habitual hasta hace poco hoy ya se suele las parejas nuevas matrimonios nueve sobre todo cuando hay responsabilidades profesionales por cualquiera de los dos cónyuges se suele ya otorgar capitulaciones matrimoniales por serias responsabilidades puede aceptar uno de los cónyuges que cualquier quebranto profesional puede arrastrar el patrimonio de ambos por eso suele hacerse muy fácil entre los profesionales cualificados altamente cualificados pongo por ejemplo los dirigidos de caminos canales y puertos se les cae un puente y es una auténtica tragedia que suelen tener un seguro pero no se sabe hasta donde puede llegar la responsabilidad civil y para eso y por ese motivo suele hacer capitulaciones separando perfectamente los patrimonios de cada cónyuge a continuación del régimen de ganancial que está claro hay que separar cuáles son los bienes privativos y los que no lo que son de gananciales esos bienes privativos formarán parte de los del 50% de los gananciales y todo ello se llama masa hereditaria en este momento se puede hacer bien la escritura particional las partes de cada heredero o también simplemente liquidar el impuesto y dejar la escritura particional para cuando fallezca el otro cónyuge de esta forma nos ahorramos una escritura normalmente si el matrimonio ha hecho su testamento con la cláusula socínica luego explicaré cómo es el usufructo de todos los bienes es del cónyuge superviviente por lo tanto no hay razón para coger y hacer la partición de algo que no van a disfrutar todavía los herederos las herencias que también las tienen ahí no sé si lo ven como ven son muy crecidas en España pero más nos podemos fijar en las renuncias de las herencias que en España en el año 16 se renunciaron o repudiaron 38.000 casi 39.000 39.000 herencias y en Cantabria en el año 16 372 o sea que que ha ido creciendo también y sobre todo en la época de los años de la crisis aumentaron sensiblemente las renuncias Francisco cuando existe testamento no suele existir problema para conceder lógicamente a los herederos y los bienes que cada uno tiene que recibir se han detallado en el correspondiente testamento si se han fijado si se han hecho ya a cada uno las particiones no hay inconveniente ninguno yo no aconsejo hacer las particiones antes se hacía mucho cada vez menos porque los herederos pueden cambiar pueden fallecer los bienes pueden cambiar de valor puede venderse uno pueden expropiarle el otro lo mejor es designar a los herederos y nada más ellos se entenderán después si no existe si no existen más limitaciones que las que marca el código civil tenemos a los herederos forzosos que son los descendientes ascendientes y cónyuges si no hay herederos si hay testamentos se designan y estamos mucho claro los derechos del viudo solo son son siempre en los sufructos nada más si concurren a los hijos perdón a los hijos siempre se les deja los dos tercios hay tres tercios de la herencia dos tercios para los hijos uno que es la legítima estricta el primer tercio el otro es el tercio de mejora que puede ir dado a todos por partes iguales o a un hijo o a un nieto también puede ir y después el otro tercio el tercero es de libre disposición a los padres y ascendientes a falta de hijos hay que dejarles la mitad de la vereditario a los padres la mitad si no hay hijos salvo que el fallecido dejase también viudo en ese caso recibiría un tercio los derechos del brido como he dicho antes siempre son en el sufructo si concurren con descendientes este recae sobre un tercio de los bienes precisamente el tercio que antes decíamos de mejora si concurren solo ascendientes el sufructo es la mitad de la herencia y en caso de no existir ni ascendientes ni descendientes recibirá por derecho su fruto los dos tercios de la herencia fuera de estos límites se puede disponer libremente de sus bienes con total libertad cuando no existen heredos designados hay que acudir a lo recogido de nuestro código civil la proximidad del panestesco se determina por el número de generaciones cada generación forma un grado la serie de grados forma una línea que puede ser directa o colateral la directa en los descendientes son padre hijos nietos bisnietos o ascendentes padres abuelos bisabuelos en la colateral se sube hasta el tronco común y después se baja hasta la persona designada en las herencias el pariente más próximo en grado excluye al más remoto salvo el derecho a representación es decir si ha muerto uno se llama a los hijos los parientes que se hayen en el mismo grado eran por partes iguales el orden de adjudicación será el siguiente son llamados en primer lugar los hijos por partes iguales si alguno de ellos hubiera fallecido antes que el causante este ocupa el lugar del premuerto en el anterior caso el viudo recibe solo los sufructos de un tercio de la herencia como decíamos este derecho del viudo o viuda que está tan limitado que le pueden dejar desamparado ante sus hijos suele extenderse cuando se hace el testamento con la cláusula que antes citaba su cine y que luego veremos más ampliamente a falta de descendientes son llamados los ascendientes padre madre también por delante del viudo que también deberá que conformarse con la legítima en los sufructos la mitad de la herencia sólo a falta de ascendientes y descendientes directos hereda el viudo si tampoco el viudo heredan los hermanos e hijos de hermanos a falta de estos los demás colaterales hasta el cuarto grado los primos y si tampoco hubiera hereda el estado y luego veremos también cómo hereda el estado y cuánto vamos a la liquidación del impuesto de sus secciones como hemos dicho anteriormente se hace elementario de bienes y derechos y a este se puede sumar por la administración algunos bienes como los que hayan pertenecido al causante un año antes de fallecer si se prueba su transmisión y que se hallan en poder de personas diferentes del heredo legatario parientes hasta tercer grado perdón cónyuge de cualquiera de ellos o del causante no se adiciona esto y dos más que voy a indicar luego la administración lo hace porque a veces pues cogemos y distraemos bienes unos años antes que pensamos que vamos a fallecer y vamos vaciando el contenido de la herencia a favor de los hijos normalmente para con la intención de no pagar impuesto de sucesiones después por eso la administración prevé estos sistemas y coge y tiene en cuenta sumando por ejemplo ahora es los bienes un año antes de fallecer también sumaría lo adquirido por precio por el causante en usufructo durante los tres años anteriores al fallecimiento también no se sumará si eso ha sido hecho por un heredero legatario pariente hasta tercer grado o cónyuge de cualquiera de ellos de lo consente lo mismo que antes y también sumaría por el causante a título oneroso durante los cinco años anteriores reservándole su fruto es decir él lo vende pero que se queda con el usufructo con los derechos con las rentas con los intereses según sea el bien o el derecho también se acumulan las donaciones efectuadas cinco años del fallecimiento cinco años mucho tiempo donaciones a los hijos dice no se ha sido hecho hace cuatro tiempos las donaciones se suman a la masa hereditaria que citábamos antes bien es verdad que lo que se ha pagado por el impuesto de subjetivos y donaciones que se llama también como hemos dicho antes esto se descontaría de la cuota tributaria al final es decir no se pierde la administración tributaria no es cicatera hasta ese extremo después se aplica las disposiciones testamentarias para el caso de no haber testamento y aquí si ya tenemos la porción hereditaria de cual cual es decir si son tres hijos y todos eran por partes dividimos en tres y esa es la porción hereditaria de cada uno y forma lo que se llama paz imponible y ahí es cuando empieza a aplicarse el impuesto que vamos a ver Francisco pasa un poquito por favor y vemos el ejemplo que vamos a tomar es una herencia no se ve el verde tenías ahí una parte ¿eh? has proyectado una parte de hace un momento no 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 bueno vamos a ver mirad se trata de una herencia de 900.000 euros es que no leo la base liquidable 100.000 las bases la base la base liquidable 100.000 es hasta 79.800 sí es que quien hereda es un hermano que tiene un patrimonio de 900.000 euros él y hereda una base liquidable de 100.000 euros si tengan si tengan estos es que no ahí hay que ver el otro pasa a corriente para ver por favor sí sí así ahí hay 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 mira estas 100.000 lo cogemos en esta escala de valores y vemos hasta hasta aquí antes de 119 antes de 119 79.000 y estas 199.000 pagan 9.146 de cota y el resto hasta 100.000 restamos desde esto a 100.000 y el resto pagará el 16,15% que lo tiene aquí el resto 20.000 multiplicamos y esta es la cuota en principio pero ahí no acaba ahí no acaba como es progresiva también según el patrimonio del que hereda y el grado de parentesco del que tiene si me pasas a otro eso es aquí estos son los grados según aquí son descendientes de menos de 20 años de más de 20 años y cónyuge y estos ya son hermanos y estos son primos etcétera y otros entonces situamos el patrimonio de 900.000 en en el patrimonio que tiene el que hereda y como ven sería de más de 400.000 aquí estaría y después vamos al grado de parentesco que es el grupo tercero donde está el hermano y entonces lo que hemos sacado antes de 20.703 lo multiplicamos por 1,6676 y esto lo hacemos aquí y esto nos da la cota tributaria final sumamos las dos y nos da la cota final total hemos pagado por 100.000 de base imponible hemos pagado 20.000 el 20,70% eso nada desdeñable un 20% no es nada desdeñable y eso con un patrimonio fíjense de 900.000 la mayor parte de las herencias que a las cuales se renuncia suelen ser de este grupo del cuarto porque si es verdad aquí 100.000 se ha llegado a 100.000 de base imponible pero es que se han hecho bastantes deducciones por hijos por casa pero no tantas porque las casas por ejemplo aquí se hace la deducción hasta un tope de 120.000 por heredero o sea que no es mucho si hay un patrimonio saneado se paga bastante concretamente en la Comunidad de Madrid el año pasado que Madrid es la comunidad donde menos se paga recaudó 4.000 y pico euros por la herencia del dueño del corte inglés porque eran sobrinas las que le daban 4 millones perdón he dicho 4.000 4 millones de euros perdón 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 el domicilio el domicilio a liquidar el impuesto de sucesiones será el que el fallecido tenía durante tenía su residencia fiscal durante los últimos 5 años de su vida lo que a veces pueden darse circunstancias un tanto extrañas por ejemplo persona fallecido que reside en Cantabria y sus hijos se deran inmuebles que radican en Madrid por ejemplo se aplica la normativa de Cantabria aunque los inmuebles estén en Madrid pero la plusvalía municipal que es otro impuesto que también afecta al fallecido esa se liquida en el ayuntamiento de Madrid persona con residencia fiscal en Cantabria y que se traslada a Madrid pero fallece antes de alcanzarse los 5 años de residencia en Madrid liquida en Cantabria porque es la mayor parte aunque no tenga 5 años de residencia en Cantabria en los últimos 5 años fue donde vivió la mayor parte de su vida caso de don Emilio Botín Botín 2 que hubo un litigio entre Madrid y Cantabria porque lógicamente como el dueño del corte inglés merecía la pena litigar por esa herencia a la comunidad persona que ha sido vive en Cantabria y se traslada a vivir en el extranjero donde fallece y heredan sus hijos que viven en Cantabria como ha ido al extranjero y sea más o menos de 5 años de residencia en Cantabria se liquida por la normativa estatal la normativa estatal existe lo que ocurre que como antes decía las comunidades autónomas pueden ellas modificarla siempre siempre por encima de la estatal y aquí aquí más beneficiosa más beneficiosa quiero decir y aquí entonces la estatal es más perjudicial pagarían por la estatal la verdad que son tantas las diferencias de tributación hoy en día entre las autonomías que pueden y de hecho lo hace animar a los contribuyentes a buscar la comunidad más beneficiosa y se realizan desplazamientos totalmente artificiales porque buscando esos cinco años de residencia en comunidades más beneficiosas los cinco años se exigen en todas las comunidades salvo en Navarra que son solamente 183 días de residencia para acreditar la residencia fiscal en el territorio de Navarra por cierto los bienes culturales y históricos tanto nacionales como regionales están exentos en el 95% las empresas la actividad empresarial los negocios personales y los profesionales están exentos en el 99% también y aquí si quisiera extenderme un poquito porque es interesante cuando se posee un un patrimonio saneado lo más interesante a efectos fiscales tanto en vida como a efectos sucesorios es constituir una sociedad mercantil que recoja todos los bienes y derechos de todo tipo inmuebles locales acciones obligaciones fondos de inversión y sobre todo la bienedad que ocupas cuya vivienda que es de la sociedad la puedes ocupar tú en régimen de alquiler tú y tu familia pagando o no pagando alquiler aunque puedes pagar y si no pagas alquiler no se considera no se contabiliza el ingreso como tal pero si se tiene que se tiene que imputar después a realizar el impuesto de sucesiones este es el caso del actual ministro de educación de educación duque es lo que hizo pero lógicamente una vida perdón una vivienda en la ciudad y otra en la playa no es una actividad eso es vestir al santo es un fraude de ley y se interesa por distintos motivos lo de la sociedad voy a reiterar no computa cuando hay se ejerce una actividad y como actividad puede ser alquiler de varias viviendas y de varios locales eso se considera fiscalmente ejercer una actividad no computa como bienes efectos del impuesto del patrimonio ustedes saben que si tienen dos viviendas la segunda vivienda computa efectos de la renta el 1,5 se considera ingreso el tener la segunda vivienda si tienen tres lo mismo aquí no se computaría ni para renta porque renta no hace la sociedad pero no se computa efectos efectos de patrimonio es decir esas participaciones que tendrán un valor x el 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 poseedor de las participaciones o acciones no las valora a efectos de impuestos sobre patrimonio deduce como gasto también todos los que por mantenimiento genera vivienda o local agua electricidad, impuestos, tasas y todo tipo de gastos. Los beneficios de la sociedad tributan al 25% en el impuesto a sociedades. Si uno tiene esas viviendas, aunque sean alquiladas, tributarían impuestos a la renta a las personas físicas. El 25% es un tipo muy bajito. Serían del 40% para arriba. Los beneficios que genera también la sociedad en varias comunidades autónomas, si se reinvierten, están exentos en el 90%. Si se reinvierten, pues, en ampliar la actividad que sea o en comprar nuevas viviendas para alquilar o eso, están exentas. La realidad es clara. Está demostrado que a mayor actividad se genera, la administración tributaria genera mayores ingresos tributarios. Y lo vamos a ver luego, que las comunidades que mayor actividad tienen, tienen la menor tributación. Lo que interesa siempre que haya actividad. Es decir, antes decía la peseta, ahora se dice el euro, que el euro, que el euro dé muchas vueltas de actividad. Y en la actividad, aunque deje un poquito de impuesto, como da muchas, siempre se recauda más impuestos que si da pocas a mayor impuesto. El ejemplo clásico es la autonomía de Madrid. Madrid es la autonomía que menos impuestos se pagan y la que más recauda en tributación. Al no fallecer, entre comillas, la sociedad, no está sujeta al impuesto de pulvalía municipal, el incremento de los valores de los terrenos. Importe muy importante. Quien ha heredado una vivienda sabe lo que ha tenido que pagar al ayuntamiento por la pulvalía municipal. Después tenemos herencias sin herederos. Cuando una persona fallece sin dejar testamento y no existen herederos, es decir, no tiene el finado hijos, padres, cónyugos, hermanos, obríos, tíos, primos, heredera, 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 hereda, perdón, su heredero, quería decir, es el Estado. Y él es el encargado legal de los bienes del fallecido y repartir los mismos. ¿Cómo se reparte? El Estado dedica un tercio a obras de virgencia o sociales en el término donde residía el fallecido. Otro tercio dedica también a los mismos fines benéficos y sociales en la región donde ha fallecido. Y el tercer y último tercio lo dedica a amortizar deuda del Estado. Que, por cierto, la deuda del Estado actual tenemos 1.147 billones, billones, que supone el 98,38 del Producto Interior Bruto anual nuestro, de la riqueza que generamos cada año. 50 millones de euros ha sido lo que ha recaudado el Estado español por herencias sin herederos durante el año 2016. Una cantidad apreciable. Después tenemos herencias sin herederos que se denuncian. Hay empresas que se dedican a buscar herencias que no hay herederos, en principio. Ellos logran que haya herederos y cobran de la hacienda tributaria el 10% de lo recaudado. Esto que parece así fácil, al final es bastante difícil. Normalmente solo consiguen el 10 o el 12%. ¿Por qué? Porque tienen que encontrarse a todos los herederos. Claro, si no hay testamento ni nada, es muy difícil. Y si no logran, saben los herederos, pero no saben dónde están. Si fue a Argentina, ¿y dónde está? Y le hay, no ha fallecido, no tiene constancia. O sea, hay que saber si hay herederos, hay que demostrar que han fallecido o hay que buscarles. En tanto, en cuanto no encuentren a todos los herederos, no se puede adjudicar la herencia. Y si no se adjudica la herencia, el que la denuncia no cobra. Suelen cobrar entre el 10 y el 30% de estas herencias conseguidas. ¿Habrá un plazo para eso? ¿Hay un plazo de encontrar herederos? No. No, no. Lo que sí el Estado, cuando hereda, tiene que cumplir todas las obligaciones tributarias. Es decir, tiene que pagar a la hacienda regional, pero se queda con el resto. Es como un heredero más y tiene que cumplir con uno más. Y no hay plazo, no. Cuando se liquida, paga religiosamente a la hacienda regional de la comunidad que proceda. Y después, Paco, si pasas, por favor. Tenemos un cuadro muy interesante donde vemos el magma magnum fiscal de las regiones. Por ejemplo, Andalucía y Asturias bajaron el impuesto de sucesiones. Cantabria lo subió. Por ejemplo, a un soltero con 30 años, el supuesto, que hereda bienes de su padre por 800.000 euros. Aragón se paga 155.000 euros. Asturias, Castilla, en Cantabria pagaría 14.000 euros. En Canarias, 134 euros. O sea, de 155.000 a 134 euros. La misma persona, la misma situación, un hijo y el mismo capital. En Andalucía, cero. Este año. El año pasado, Andalucía encabezaba. 164.000 euros pagaba en esta situación Andalucía. ¿Por qué? Porque un partido político obligó al gobierno a aceptar sus condiciones y quería su voto para gobernar. Y entonces lo asumió. Y de 164.000 euros que pagaba esta situación el año anterior, en este año, cero. Por ejemplo, en el impuesto de donaciones, el mismo supuesto 800.000 euros, que dona un padre a un hijo de 30 años. En Andalucía, ahí sí, paga 208.000 euros. En Cantabria, 185.000. En Canarias, 200 euros. O sea, ¿todos somos iguales ante la ley? Pues no, en la fiscal no. Es incongruente, pero existe. En el patrimonio, el impuesto sobre el patrimonio, lo mismo. Impuesto que se paga en Hacienda con un patrimonio de 800.000 euros. En Aragón, 1.164. En Cantabria, 200. En Madrid, cero. En patrimonio, Madrid es la primera. En no pagar. Y así sucesivamente. En transmisiones patrimoniales, cuando compramos un piso, por ejemplo. Un piso de 150.000, nosotros a la cabeza, Cantabria a la cabeza, con el 10%. Claro, es que si es un piso de 500.000, pagas 50.000 euros. Más gastos notariales. Y no te digo, si hay hipoteca, pues se te va a un 15% los gastos impuestos. Por eso, no todos somos iguales ante la ley, la fiscal. Ante eso podemos decir, hacernos la siguiente pregunta. ¿Pagamos los cántabros muchos impuestos? Pues yo creo que sí. En este momento, estamos pagando el 39% del PIB nuestro. Que es, en Cantabria, en el año 2017, 13.083 millones de euros. Y pagamos el 39%. Tenemos los tipos más elevados en los tramos más altos del impuesto sobre la renta a las personas físicas. Un impuesto muy importante. Tengan en cuenta que el impuesto sobre la renta a las personas físicas y el de sociedades, son los impuestos bases de la recaudación tributaria del Estado. Esos dos. Y la renta, parte está cedida a las comunidades autónomas. Y ya ahí es donde ellos tienen y ponen sus escalas. Aquí son los tipos más altos en las escalas más altas también. Padecemos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales más alto, como hemos visto, el 10%. Contamos también con uno de los más altos en lo relativo, el impuesto de sucesiones. En el cuadro lo hemos visto también. El cuarto o el quinto más alto dentro de las regiones españolas. Y para cerrar este paraíso fiscal, entre comillas, se elevó este año el impuesto de patrimonio. La única comunidad autónoma que elevó el impuesto sobre el patrimonio. Además, para más sin rey, cuando se está hablando de que desaparezca de una vez. Porque es curioso, hace 48, 52 años, que apareció el impuesto de patrimonio. Con carácter, decía, la ley transitorio. La riqueza de Cantabria, si antes he dicho el Pide Cantabria, que son 13.083 millones de euros, por habitante, la riqueza de cada uno, tenemos 22.513 euros. Somos la anteúltima. Detrás de nosotros solo está la rioja. Ese es el panorama de Cantabria. Bueno, como anécdota también, y referido al impuesto de sucesiones, deciros, ese es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ese ha sentenciado que el impuesto de sucesiones de España es ilegal. ¿Por qué? Porque tiene trato diferenciado a los residentes aquí, a nosotros, y a los no residentes. Un francés que está viviendo aquí, pero no es residente, el trato es diferenciado. Eso va en contra de la libre circulación de capitales. Los capitales tienen que ser tratados igual en todos los estados de la Unión. Entonces, eso no sucedía y no sucede, que todavía no se ha modificado, a pesar de esto no se ha modificado, la verdad que la sentencia es de hace dos años. No se ha modificado la normativa del impuesto de sucesiones. Saben ustedes que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea radica en Luxemburgo. Francisco. Y después vemos, en esta escala, vemos aquí España, ahí es, vemos que solo cuatro países, uno, dos, tres, cuatro países, ingresan más impuesto por sucesiones que España, que nosotros. La verdad es que es un impuesto que en más de la mitad de los países de la Unión no existe. Y en el resto, salvo esos cuatro primeros, es residual, incluso en España. España ingresó, la Administración Tributaria Española el año pasado, en 2017, ingresó, por el impuesto de sucesiones, dos mil trescientos treinta y dos millones. Muy poquito. En el volumen de impositivo español es muy poquito. El PIB de España, antes decíamos el de aquí, el de España, son mil ciento sesenta y seis billones de pesetas. Está el décimo país más rico del mundo. Y por último, consejos para planificar una herencia. Dicen que el que deja una herencia, deja pendencia. El refranero español. Tratemos, pues, entonces, de que no haya pendencias. Para esto, lo primero, hay que hacer testamento obligatoriamente. Testamento. Evitamos problemas a los herederos. Y esperamos conflictos, que hay muchos. Yo les digo, por la experiencia en el despacho, hay muchos conflictos, desgraciadamente. Y muchos, porque no hay testamento. Por lo tanto, hagamos testamento. Y sobre todo, cuando vayamos a hacerlo, pidamos consejo al notario, a un asesor, a un abogado especialista, a un civilista. No vayan a un penalista, por ejemplo. Y, sobre todo, cuando hay contestamento, los matrimonios, pidan la cláusula a Socini. Socini fue un jurisconsulto que salió ese sistema hace tiempo, hace dos siglos, no desde ayer. Y se sigue utilizando. Es el que, el que llaman vulgarmente, que no lo es, pero se llama de testamento de uno para otro. El testamento, Socini, es que los matrimonios, los unos para los otros, se otorga el usufructo universal de todos sus bienes. Y, en el supuesto caso que el cónyuge superviviente quiera, en vez del usufructo de todos, puede utilizar de un tercio, el de mejora, y el otro tercio, en plena adjudicásele, en plena propiedad. Con lo cual, conseguimos que se utiliza el usufructo de todos sus bienes. Los hijos, los hijos tienen la nuda propiedad. O sea, tienen la propiedad, pero no la disfrutan. Eso es la nuda propiedad. Por lo tanto, son los propietarios. Pero en la casa vive su madre. Y los dividendos de las estaciones los cobra su madre. Y la renta del local alquilado la cobra su madre, la viuda. Que es a la que hay que cuidar. Digo la viuda, perdón, Elisa, porque es que, afortunadamente para vosotras, dueréis mucho más que los hombres. Por eso digo. Es así. Entonces, se protege al viudo. Porque se han dado casos lamentables. Yo los he vivido. Y los sufro también, aunque no son míos, pero el profesional los sufre también. De los hijos contra el padre. Entonces, así la viuda se protege. Y si no quiere la viuda, que quiere coger algo y tener algo más de dinero, o comprar que sea suya la casa de donde vive, pues coge y se queda con un tercio en propiedad y con el otro en usufructo. Y los hijos también quedan tranquilos. Si hay alguno díscolo, que quiere y exige que se adjudique la herencia, lo conseguirá. Pero solo va a cobrar la legítima estricta. Un tercio. No va a cobrar nada más. Y eso frena. Y eso frena. Eso frena. El cobrar menos que mi hermano frena. Y normalmente los problemas no salen de los hijos. Salen del otro. Eso ocurre. Parejas de hecho. Hoy, pues, hay muchas parejas de hecho. Y es interesante que también esas parejas de hecho tengan su protección. Si no se hace testamento, no están protegidas. Porque el Código Civil no recoge como herederos forzosos a las parejas de hecho. No las recoge. Y si se hace testamento, hay que dejarla como heredera. Hay que nombrarla como heredera a esa pareja. Y entonces, concretamente, en Cantabria, fiscalmente, sí se protege a las parejas de hecho. Porque tienen los mismos beneficios que las parejas de derecho. Por eso, pues también, hoy en día hay muchos de eso. Protejámosla. Turismo fiscal. O tributar con los pies, que dicen los países sajones. Pues, que sepa que donde menos, menos impuestos se paga, es maíz, el País Vasco y Navarra. Ahí es donde menos se paga. Impuestos al fallecimiento. Madrid, País Vasco y Navarra, por este orden. Madrid, porque es un emporio de riqueza. Y el País Vasco, pues mitad, porque tiene mucha actividad, y mitad, por el sistema de cupo, de acuerdo, que tiene con el Estado central. Y Navarra, por los fueros, los sistemas forales, tienen un sistema fiscal, que también favorece la baja fiscalidad de ellos. Cuando las herencias, es conveniente también designar una albacea, que organice y ponga orden, si le hay en los herederos, y haga mantener el orden, incluso haga también la labor de repartidor, de tesorero. Es conveniente. También sucede a veces que en los testamentos se deshereda a los herederos forzosos, a los hijos. Si alguno, por las circunstancias que quiera, lo quiere realizar, efectuar, hay que matizarlo muy bien. No simplemente generalizar. Generalizar, deseo a mi hijo José Luis, porque es una calamidad. No, hay que personalizar y demostrarlo los motivos y cargas por los cuales se les deja, sin esa condición de debería forzoso que el Código Civil le otorga. Hay que decir, y son muy limitadas las hermanas del Código Civil, limita mucho las circunstancias. Realmente, los motivos son por no dar alimentos en su momento, no darles la asistencia necesaria e imprescindible en su lugar y en su momento, o por malos tratos, demostrados judicialmente. Los malos tratos, si no, nada. Hay que demostrarlo, fehacientemente. Si no, es perder el tiempo, porque el testamento se puede impugnar y anular. Y después, en cuanto al heredo, el heredo sí es conveniente también que cuando hereda, concierte, con un profesional, un notario, como decía Santos, tanto el que fallece antes como el que hereda después, necesita la ayuda, si no lo sabe lógicamente, necesita la ayuda de un profesional. Que le encauce, como debe de, si se acepta la herencia, si hay deudas, lo que decíamos antes, si hay deudas, pues hay que mirar muy bien antes. Pueden existir responsabilidades fiscales. El fisco tiene cuatro años para inspeccionar, cinco para resolver, porque el impuesto se liquida al año siguiente, de motivar si realmente son cinco años, que uno debe mirar a ver si tiene contingencias las empresas o las personas con la hacienda pública. También procedimientos judiciales, civiles, mercantiles, los penales nada, porque esos desaparecen las responsabilidades con el fallecimiento. Pero los civiles y mercantiles no desaparecen, se heredan las deudas, por lo tanto hay que mirar. Y cuando uno esté claro, admitirlo. Y si lo he dudoso, a beneficio de un inventario, aceptar el testamento y pagar hasta donde pueda, si alcanza, me quedo con el resto. Y si no alcanza, mi patrimonio, el heredero, no sufre. Eso es lo que es conveniente tener en cuenta siempre. El impuesto se paga dentro de los seis meses al fallecimiento de la persona. Se puede pedir, bueno, si no se paga, hay un recargo y en plazo. El recargo es del 20%. Se puede pedir un aplazamiento, pero genera el interés legal del dinero, el 4% en este momento. Que sería preferible ir a un banco que te lo dé, que no, eso porque los intereses ahora están más bajos que el 4%. Después también pagar el impuesto sobre el incremento de los terrenos, la pluralía municipal. Esta hay que pagarla, como hemos dicho antes, cuando se hace la adjudicación de la herencia, cuando se hace la escritura. Gracias. 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 También hay compañías de seguros que te hacen un seguro que se destinará al abono del impuesto de sucesiones y la pluralía municipal. Son costosos, pero estamos hablando de herencias un poco importantes. Y por último, y como colofón de la planificación de la herencia por parte del heredero, establece un plan para analizar la función que ese patrimonio heredado tendrá en su vida. Una vez visualizada, el heredero estará a la mejor disposición para tomar decisiones de gestión y de inversión de la herencia recibida. Y nada más. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Bueno, pues después de esta conferencia tan ilustrativa, como siempre, abrimos un turno por si alguien quiere comentar, preguntar o decir algo. Gracias. Adiós, Ángel. Bueno, pues parece ser que nadie quiere decir nada porque ha quedado todo muy claro. Sí, sí. Puede ser que nadie se quiere morir. Ha quedado todo muy claro. Ha quedado todo muy claro. Ha quedado todo muy claro. Eso desde luego. Pero sucede, sucede, ¿eh? Sucede, ¿eh? Sucede, ¿eh? Pero tenemos un garantizado, ¿eh? Sí. José Luis, si yo tengo curiosidad, siendo tan complejo el tema, en primer lugar te felicito. No, ya. En estas parejas que existen ahora, donde hay varias uniones, hijos de varios matrimonios, ¿cómo se puede todo eso mirar, estudiar y repartir? Sí. Porque, claro, hay hermanos que son de un padre y de una madre, otros que son de otro padre y de otra madre, otros que han venido de fuera, otros que son, que han nacido en un extranjero. Tiene que ser una... Eso, afortunadamente, el Código Civil lo recoge. Lo recoge y da ciertos derechos a los primeros hijos sobre los segundos. Hay que matizar, ¿eh? Que se tiene que demostrar qué bienes había, qué bienes gananciales había hasta el final del primer matrimonio. Esos bienes gananciales, de esos bienes gananciales, tienen preferencia los hijos del primer matrimonio. O sea, está perfectamente... ¿Pero gananciales o presuntamente gananciales? No, no. Hay que demostrarlo. Aquí hay que demostrar todo. En derecho no cabe... No existe derecho subjetivo. No, no. Es objetivo. Todo. Está perfecto definido. Y en el derecho foral navarro supera a nuestro Código Civil. Y defiende y clasifica perfectamente los bienes del primer matrimonio y los derechos de esos bienes del segundo matrimonio. No, está... La verdad que es un tanto complejo, ¿eh? Y el dominio de los abogados de los civilistas, nada más. Es un abogado generalista, se lo tiene que estudiar como tú y como yo ahí, ¿eh? Pedro quería decir algo. Es un tema del futuro. Porque en este momento los partidos políticos, y bien dicho lo de partidos, tienen distintas opciones y quieren decir cambios en muchos aspectos. Unos en un sentido, otros en otro. ¿Puede ser el futuro a medio plazo? Yo creo que este Gary Matías, o sea, cuando en el 1983, que es parte la ley que otorga a las administraciones regionales las posibilidades, que después en el 2000 fueron ampliadas, de legislar el impuesto a sucesiones y donaciones, dice siempre que sean por características económicas o sociales. Esa es la primicia para legislar las comunidades autónomas. Yo creo que no se está cumpliendo. Porque lo que buscan los partidos políticos es conseguir el beneplácito de los administrados para conseguir su voto. El claro ejemplo ha sido el que he dicho antes. ¿En qué cabeza cabe que el año pasado, en Andalucía, era la región que más se pagaba en sucesiones? Y este año es la última, la que menos se paga. A ver, ¿qué ha pasado? Tiene que responder, la imposición tiene que responder a un motivo económico y social. Pero de un año a otro ha cambiado uno de esos. No es posible. Entonces, si realmente dicen, yo te doy tu voto, si bajas el impuesto aquí, el año pasado subieron el impuesto, bajaron el impuesto de sucesiones y subieron patrimonio. Se lo pidió en sucesiones, pero no dijo nada de los otros. Y entonces, para compensar, coge y sube. Vamos, eso es un juego que... Conclusión, pero vamos a seguir la legalidad. Yo, yo sí, yo veo, es muy difícil. Mientras este, el estado autonómico, las facultades económicas, que tiene una parte buena de las que está, porque cada uno sabe mejor sus obligaciones, cuantifica sus gastos uno mejor en su región, que no en un estado centralista como había ahora, hasta antes. Pero bueno, Francia es un estado sumamente centralista y se administra muy bien, es más rico que nosotros. Entonces, yo, yo tengo, no sé, yo no, en algunas cosas viene muy bien, pero otras, no sé, no tengo conocimiento para pensar y valorar cuál viene bien y cuál viene mal y ponernos en la media y hasta ahí. Sí tengo más claro en otras cosas que hay determinadas competencias que entiendo que no se deberían de haber traspasado, que funcionaría mucho menos teniéndolas y administrándolas el gobierno central. Pero aquí, en cuestiones económicas, no lo sé, no... No lo sé, no veo, no veo que... Porque mira, hay algunos partidos que abogan por la supresión del impuesto a sucesiones. Los dicen así, en el anuncio, y claro, en la supresión. En el grupo primero, se lo callan. O sea, no están diciendo mentiras, pero no están diciendo la verdad tampoco. Es una verdad a medias. Hay un partido político, Ciudadanos concretamente, lo digo, que aboga por desaparecer el impuesto de sucesiones. Para el grupo primero, es decir, para los descendientes y el cónyuge. Me parece muy bien, a mí me parece muy bien. Yo creo... Además, es un impuesto que recauda poco. Dos mil y pico millones es poco dinero en el conjunto del Estado español. Muy poco mi dinero. Entonces, no tiene... Y es muy complejo. Da lugar a muchos problemas. Dos mil y pico. Quita los gastos del personal de gestión de ese dinero, que no son dos mil, claro. Porque hay resta a los gastos. De esos ingresos y de esos netos. Entonces, no pasa de los dos mil. Entonces, no veo... ¿Qué hay que hacer algo? No, no, no. No, no, no. Al libro de una punta que han dicho antes, dos viudos con hijos que se casan, esos... ¿Cuál sería, digamos, el orden de igual tus hermanos? Dos viudos que se casan y... Dos que tiene hijos, que ella también tiene hijos de anteriores matrimonios. Son colaterales. Los hijos, en el orden de sucesión, cada uno será el primer grado de padre a hijo y de madre a los hijos de ella. Ese es primer grado. Después, mutuamente, cuando se cruzan son por afinidad, tercer grado, porque son políticos, no son de sangre. Es por afinidad. Entonces, van al tercer grupo. Heredan también, pero no son forzosos. Solo es por afinidad. Hay que designarles en el testamento lo mejor y después, si queda algo, si no se le designa, por afinidad se heredaría. Sí, un detalle. Un testamento típico de contores, que usted nos verá todos constantemente, son de un matrimonio que testa junto a los dos y se testan, se nombran sus fructuarios, otros como los dos. Yo lo que he visto siempre en mi experiencia de vida es que es una fuente de conflictos enorme. Porque el cónyuge que vive se encuentra con un patrimonio que es su fruto, pero también con unas obligaciones de ese patrimonio que no quiere asumir. ¿Obligaciones? A ver, sí. Por ejemplo, es decir, ella en una casa, o ella en un chaleo, o ella en un palacio, y eso tiene, pues, inmuebles, y eso hay que mantenerlo, etcétera, etcétera. Y están dispuestos a utilizarlo, pero no a mantenerlo. Y los gastos, no, eso es constante. ¿Y los gastos? Los gastos, no, eso es de la herencia. No, pero vamos a ver, es que no le... ¿Los gastos los paga quién, en el caso del subfrutuario o...? El subfrutuario lo debe pagar, es el subfrutuario, pero no los quiere pagar. Bueno, los paga la propiedad, debe pagarlo la propiedad. ¿Y de quién es la propiedad? De los hijos. De los hijos. Sí, sí, de los hijos. La nuda propiedad, la nuda propiedad... Y están deseando que se muera su padre. Claro, 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 claro. Bueno, pero en eso, en eso hay una solución. Sí, no, no, sí, sí, a fuentes de problemas así, el dicho español. En eso siempre hay el acuerdo. ¿Cómo? Pues, hay que ponerse en cada sitio, porque cada persona es diferente y cada situación es diferente. Entonces, ponerse de acuerdo, el subfrutuario y la propiedad, la nuda propiedad, dice, bueno, vamos a vender esto para mantener todo bien. Y entonces, tienen que firmar los propietarios, los que tienen la nuda propiedad, los hijos y la viuda. Se ponen de acuerdo, se ponen de acuerdo, venden algo y mantienen todo. Eso es así. Totalmente de acuerdo. Si no hay entendimiento, es que... Es difícil. Es difícil, claro. Si estamos todos totalmente de acuerdo, lo único que pasa, realmente, es que se maten mucho. Esas personas que van a hacer su testamento, pese a que ya no estarán allí y lo sufrirán y se beneficiarán, piensan en qué pensarán de ello después de su muerte. Es bastante racional. Ya hacen unos testamentos iguales para todos sus hijos. Bueno, resulta que ya las cosas no deberían ser iguales, porque usted sabe que se adona, se han realizado en testamentos repartos o cultos unos años antes. Sí. Son difíciles de recortar. Sí. Constantemente. Hay que prepararse, hay que preparar... Es muy complejo. Adónde una magnífica pista, yo creo que es una cosa extraordinaria, con la cual yo celebro a haber venido hoy. O sea, creo que sí, de verdad. Me alegra. Me ha cobrado usted por ello. Yo estoy... Lo digo aquí, que mi despacho está abierto para todos ustedes. Gracias, ¿eh? No... Elisa sabe dónde... Elisa ya sabe dónde, ¿eh? Yo tiempo Elisa y se lo va a decir. Sí, sí, no, eso... Mire, yo... Eso es lo mejor, mire. Lo mejor yo... Mire, lo mejor es una... Una sociedad es lo mejor. Mire usted. Lo que ocurre es que, hombre, uno si tiene un piso solo, pues no, ¿eh? Pero es lo mejor. Es que va todo a la sociedad. Todo. La sociedad paga todo. La sociedad tiene por su estructura la posibilidad de deducir muchas cosas. De absorber muchos gastos que la persona física con ese negocio no puede. La verdad es que llevar una sociedad conlleva unos gastos de unos técnicos que saben cómo hacerlo. Y, además, que cada año se tienen que estudiar porque fiscalmente Hacienda cambia el impuesto a sociedades, porque siempre cambia. No mucho, es verdad. Pero que hay que estar el día a día para conseguir estudiar a fondo y sacar provecho fiscal. Porque no solamente es hacer el impuesto. No, no. Hay que saberse bien la normativa, las posibilidades que da tanto el gobierno central como los gobiernos regionales para sacar el mayor provecho fiscal a esa situación. Yo vivo en una casa, y lo digo, no puedo, como no puedo poner un ejemplo de un cliente, me pongo yo. Yo vivo en una casa alquilada. Ah, claro. A la sociedad. A la sociedad. Patrimonio en mía. Donde están mi mujer y mis dos hijos. Yo vivo, yo creo, el domicilio mío está en Santander. Y mi mujer vive en Soto la Marina. En la otra casa que teníamos, y allí vamos en verano. Cada uno en un sitio fiscalmente, en el domicilio fiscal. Ahí estamos. Y vamos, todo, 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 todo. Pero al incluir a los hijos en esa sociedad, ¿los hijos no son donación? No, no, vamos a ver. Los hijos, esto hay que hacerlo, no el último día. Hay que hacerlo con tiempo, Antonio. Hay que hacerlo con tiempo. Y a los hijos, por ejemplo, ellos han cogido, y cuando se ha constituido la sociedad, han dado un dinero. Han dado un dinero. Y ya son partícipes de esa sociedad. Normalmente suele ser una sociedad limitada. Ya saben que se llama participaciones y acciones en la sociedad sanal. Da igual, acciones. Ellos suscriben unas acciones. Y ya son partícipes también. Y lo que se puede hacer, no cuando uno tiene 50 años, pero cuando se tiene los míos, ya ir donando participaciones de esa sociedad a los hijos. Y las donaciones de este tipo de sociedades con actividad, estas sociedades también tienen que cumplir algunos requisitos. Yo no, es que no me he metido en profundidades porque entonces les iba a aburrir. Otra comparación. Sí. Esas donaciones tienen el 99%, lo mismo que la actividad, tienen el 99% exentas. Siempre que vivan exactamente. Encantarles, ¿verdad? No, no. La normativa, son sociedades. Y la normativa de las sociedades, el impuesto de sociedades es de ámbito estatal. Gracias a Dios. Y existe también esa bonificación. Entonces, claro, yo cojo y de vez en cuando doy unas acciones. Eso cuando eres relativamente joven, entre comillas, es conveniente que, yo no lo digo en mi caso ahora aquí, lo digo en general, es conveniente que la mayoría del capital la sustente o la ostente el matrimonio. Que el bastón le tenga el matrimonio. Que no pase la mayoría, del 51%, a los hijos. Porque pueden pasar... Yo he visto muchas cosas. Ya no... Es un confesionario. Totalmente. Un confesionario. Un confesionario, de verdad. Como el sillón de un psiquiatra. Sí, sí, ya como... Antes estaban los confesionarios. Pero como eso ya no se utiliza hoy, pues los psiquiatras y nosotros. Hacer una magnífica labor, ¿eh? Sí, sí, es un fiel. Bueno, si no hay más, vamos a... Yo reitero, no le he dicho en plan de eso. Mi despacho está abierto porque yo estoy casi, casi jubilado. No, hombre, practico todavía, ¿eh? Pero hay un despacho numeroso y con gente muy bien... Con gente que te ayuda muchísimo. Sí, sí. Pero no es contigo. Yo soy Begoña la que me atiende. Begoña es otra economista, compañera de despacho, como el que ha estado esta mañana conmigo, que ha estado aquí. Ah, sí, sí, sí. Pues es un chico que de la universidad, economista, también pasó a mi despacho. Se casó, tuvo hijas. Han estudiado la carrera de las hijas y una tienes profesora en Londres, de español, en un instituto inglés. Eso, con treinta y tantos, treinta y cuatro, treinta y cinco años en el despacho. Sí, sí. Son expertos economistas, llevamos concursos también, empresas. Esas, él es uno de ellos y Begoña es la otra compañera que lleva concursos. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a nuestro nuevo compañero en el Centro de Estudios Montañeses. Con, bueno, la imposición de la medalla en Ponseratón. Bueno, y dicho esto, pasamos al tercer punto del orden del día, que es la información breve que os voy a dar sobre la actualidad del centro. Bueno, lo primero es decir que han justificado su inasistencia hoy por distintos motivos que les impedían acudir. Rosa Coterillo, del Río, Aníbal González de Riancho Mariñas, Manuel González Arzuelo y Ramón Orrite Pinedo. Bien, en la cuestión de información, el ciclo de conferencias sobre Manuel Llano, organizado por el CEN, se desarrolló, como sabéis muchos, con normalidad, siendo muy didácticas y amenas, las tres ponencias de Raquel Gutiérrez Sebastián, Bárbara Heinz y Jesús Herrán Ceballos. Creo que estuvo muy bien, magnífica concurrencia el primer día, estuvo bien el segundo, flojeó un poco más el tercero, quizás porque teníamos competencia con Miguel Ángel, que estaba en la Fundación Botín y claro, eran dos cosas, al mismo tiempo, interesantes las dos. Una pena porque estuvo muy bien la tercera ponencia. Y la prensa publicó información, creo que más que suficiente, amplia, estuvo muy bien el diario Montañés, etc. Bueno, en el amplio despliegue informativo acerca del Cabo Machichaco, con motivo de celebrarse este año el 125 aniversario de su explosión, que ha desarrollado el diario Montañés del 28 de octubre hasta el día de hoy, por lo menos, han prestado su concurso mediante artículos de investigación, entre otras personas, varios miembros del centro. Me pongo yo primero porque fui el primero que... Esto, Antonio Martínez Cerezo, Raquel Gutiérrez Sebastián, Luisa Zatorne y Ruiz, Elisa Gómez Pedraja, que salías el otro día muy elegante, muy bien. Y bueno, pues como ya sabéis todos, mañana en el Ateneo tendrá lugar la conferencia que impartiré yo acerca del tema enmarcada en las sesiones del Aula de Cultura del diario Montañés. Se está llevando a cabo el intercambio de la revista Altamira, número 88, y del libro Historia Coral de Santander, y ya se han recibido bastantes acuses de recibo, o sea, van llegando a sus destinos, y ya entre el viernes y hoy, pues se han recibido alrededor de 35-40 acuses de recibo de toda España. Se han recuperado 12 fotografías perdidas del archivo de Arte Montañés. El archivo de Arte Montañés le faltaban pues una serie de fotografías, creíamos que más de las que han faltado, y está trabajando mucho Virgilio en ese asunto, pero faltan desde tiempos inmemoriales. De hecho, cuando Carmen hizo ya hace lo menos 12 o 14 o 15 años el listado de las que había, ya faltaban, bueno, pues ahora han aparecido 12 de las perdidas hace muchos tiempos, que estaban hasta con su cartulina del centro y todo, en su numeración, cuyas fotografías, que son de la Colegiata de Santillana, de Santa María de Yermo, y bueno, fundamentalmente de ahí, las entregó en el CEDIS, en el año 2012, un señor que se llama Giuliano Camillieri, quien las había adquirido en una imprenta, por lo visto, y las dio allí para que fueran de vuestras al centro. No han llegado hasta ahora porque el centro durante mucho tiempo ha tenido allí, bueno, de hecho el centro tiene depositada su colección fotográfica, sobre todo los negativos, los vidrios, etc., allí, que se pueden conservar bien. Pero como decidimos que las colecciones, lo que es la de Archivo de Arte Montañés, la de Ceballos de León y demás, los positivos, los íbamos a guardar aquí, pues han vuelto para acá estas 12 fotografías que, bueno, completan o van paliando la falta de, la desaparición de una serie de ellas. Ya las ha escaneado Virgilio para colgar las imágenes en la página web, con las demás del citado Archivo de Arte Montañés. Entre las muchas consultas que ha habido este mes, que ha habido muchísimas, son destacables dos relativas al edificio Estatuas y Friso del Banco de Santander, que me han dado más trabajo que escribir un libro, porque preguntaban de todo, una de ellas de la Oficina Municipal de Turismo y la otra del británico Albert Hickson. Se han contestado, pero ya digo con mucho esfuerzo, para que se pudieran acabar enterando de todo, he tenido que explicarles dónde han estado las sedes del Banco de Santander desde el principio hasta hoy, en qué fechas se trasladaron y luego lo que realmente representan las esculturas y friso del banco, que en cualquier página de internet, cada página de internet dice una cosa y no es cierta ninguna, con lo cual, pues claro, la gente estaba como muy despistada, ¿y esto qué es? ¿y qué representa esto? Si aquí ponen esta página que representa el comercio en esta estatua, en esta otra pone que representa el arte, en esta la cultura, pues no representa ni el comercio, ni el arte ni la cultura. O sea que ha habido que puntualizar mucho todo eso. Bueno, y finalmente no. Un doctor en arte de Calatayud, provincia de Zaragoza, ha pedido información acerca del pintor Ángel Espinosa, que aunque cántabro, nació en Calatayud, y entonces está preparando una monografía sobre este artista. Yo le he enviado los datos que he podido y escaneos de libros que hablan, de las partes que hablan sobre Ángel Espinosa, pero si alguien hay que tenga más información sobre el artista, pues el hombre quiere hacer un trabajo bastante exhaustivo y le vendrá bien todo lo que se le pase. Y bueno, para acabar ya, que ya va muy adelantado el maquetado del Altamira 89, también está ya a punto de pasar a la imprenta el libro de entretenimientos de un noble montañés amante de su patria, una vez corregida la transcripción del texto y recibido el trabajo introductorio de Miguel Ángel Sánchez, que ya lo ha terminado. O sea que pronto se procederá a mandarlo a la imprenta. Y por mi parte no tengo nada más, así que pasamos a ruegos y preguntas. Vamos a mandar ya el papel para que deis vuestro número de cuenta para la cuota, que se empezará a cobrar a partir de enero. Entonces lo mandaremos por correo electrónico, pero los que estéis aquí ya os lo damos. Hemos hecho un documento para que se ponga el nombre de apellidos, el DNI y el número de cuenta. Para los que nos quedan una cuota mínima de 30 euros, entonces hay que poner el banco y todos los números de la cuenta con el IVAN incluido. ¿Vale? Entonces, para ir recogiendo todos los datos y a partir de enero, Patricia lo hará para que parezca la cuota. Entonces, bueno, vamos a recoger los datos. Bueno, pues... Pues si no hay más ruegos ni más preguntas, agradecer nuevamente la asistencia de todos. Por supuesto, agradecer al conferenciante su intervención que tanto nos ha ilustrado sobre un tema que nos interesa a todos, por cierto. Y nada, pues anunciar que el próximo mes, si no hay cambio de última hora, dará su conferencia de ingresos, Jesús ha llegado a regales, que creo que nos habrá sobre algo de ferrocarriles, de cantar, de ferrocarriles. Así que hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.